Aquí estamos en la posa de Tintín. Como podéis ver, está totalmente abandonada. Es una lástima que es una cosa tan antigua y así de perdida. Tenía que ser casi escarada para llegar a verla. Con las canterillas de las rotas, yo se puede bajar porque no lleva agua. Si no, no se podría ni bajar. Ya lo denuncié hace tiempo por Facebook, pero parece que no ha hecho nadie caso. Han cambiado de corporación, pero parece que eso no es problema de corporaciones. Ni de izquierda ni de derecha. Este es el problema de que no hay ganas. Parece que otras cosas importan más. Nuestro patrimonio importa poco. Se está cayendo, se está grieteando. Cuando se pierda, por qué día está. Por láctima. En fin. Si no sabemos por nuestros matrimonios, no sé por qué vamos a mirar. Porque esta historia... Podría ser un puentecito. Este es un poquito limpio. Tampoco creo que cueste una fortuna hacia esto. Y que pudiéramos disfrutar de estos rincones. Tampoco creo que cueste una fortuna hacia el lado 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 hacia